Mi nombre es Maximiliano Hintz, soy director de operaciones de Binance para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Y hace un año me encuentro en el proceso de hacer crecer la compañía en todo lo que es Latinoamérica. Hace un año cambió la visión de la empresa a hacer desembarcos locales en cada uno de los países de los lugares más importantes, como puede ser Sudamérica, lo que es África, Sudeste Asiático. Entonces, de a poco empezamos a generar vínculos con las comunidades locales de cripto, vincularnos con los bancos, con todas las empresas que de verdad quisiesen invertir en cripto o entrar en el mundo en este nuevo tipo de economía, ¿no? Entonces, así empezamos a generar un grupo de trabajo, generar conocimiento, porque lo que falta también en este mundo es apertura del conocimiento. Es cuestión de perderle el miedo, porque las criptomonedas hoy en día mostran ser súper seguras, porque es imposible hackear las criptomonedas. La verdad que hoy en día son el concepto tecnológico más fuerte que hay. Se valían constantemente las transacciones, se securitizan día a día tokens en criptomonedas. Entonces, no hay un riesgo de decir, me van a hackear, me van a clonar mis cuentas, porque por la misma tecnología no se puede hacer. Entonces, es algo que de a poco uno tiene que empezar a estudiar, porque también es algo que se va a generar cada vez más y más en el mundo. Entonces, creo que el mundo va a ir para este lado. No es que ya estamos en una idea de futuro, sino que ya es una realidad. Yo creo que cualquier persona puede sacar provecho por mucho o poco conocimiento que tenga el mundo cripto. Una vez que uno ya más o menos sabe dónde está, dónde está parado, entiendo un poco el tema, ahí lo que les recomiendo es hacer una primera compra de cripto. Hoy en Argentina tenemos una plataforma, que es la plataforma P2P, que le permite comprar persona a persona. Esto nos garantiza que estamos comprando cripto dentro de Binance, porque estamos usando la plataforma de Binance, y yo se la compro a otra persona al precio que ellos publican. El beneficio de esto es que Binance actúa como intermediario, y sabemos que si llega a pasar algo, si la otra persona llega a desaparecer, no responde más. Atrás tenemos un garante que es Binance, que puede liberar los fondos. Entonces, nunca nos van a estafar, no hay forma de que nos roben. Hay que tener cuidado, porque siempre está dispuesta a aprovecharse del desconocimiento de otras personas. A ver, estafas, siempre que haya plata de por medio, siempre va a haber gente con ganas de robar. No es intrínseco el mundo cripto, No es que hay que tener miedo de meterse en las criptomonedas por las estafas, porque si fuese así, no haríamos nada con la plata. Ya tendríamos una pila de pesos tiradas en casa. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que cuando uno hace una transacción en cripto, no la puede retrotraer. O sea, yo no puedo mandarte 0.1 Bitcoin y después hablar con Binance para que me devuelvas esa plata, porque resultaste ser un estafador. Porque las operaciones son one way, o sea, solo tienen un sentido. Y a veces pasa que usan imágenes de personas de alto perfil. Por ejemplo, ha pasado que crean cuentas truchas de CZ, o de Elon Musk, o de Bill Gates. Ha pasado inclusive en Twitter. Que decían, mandanos tus criptomonedas a esta dirección y nosotros te vamos a devolver en una hora el 200% de lo que vos ingreses. Y estas cosas son siempre una estafa. Obviamente nadie te va a regalar criptomonedas. Cuando ofrecen algo demasiado bueno para ser verdad, es que es mentira. ¿Por qué sumarse al mundo cripto? Porque es una nueva forma de ahorrar. Es una forma que ha demostrado que es segura y que le permite a los usuarios tener disponibilidad de su dinero en cualquier parte del mundo. Y Binance hoy en día es el exchange más grande del mundo, con una de las seguridades más importantes del mundo. Y también tenemos algo único que se llaman los fondos Zafu. Los fondos Zafu son una garantía que en caso de que exista algún tipo de hackeo, la empresa va a responder por esos fondos que fueron comprometidos. Entonces es algo que nos diferencia al resto, que nadie lo tiene. Y uno creo que tiene una comodidad más grande, una seguridad más grande cuando tiene su plata dentro de una empresa que dice si llega a pasar algo tenemos esta garantía para cubrirla. Una gran alternativa para invertir.